Comenzó Talentland 2022 y la tierra del talento es más que atractiva para cientos de empresas que ven en Jalisco el ecosistema perfecto para la atracción de nuevos talentos. Sayuri Kishi Loyo es directiva de la empresa Baxter, dedicada a la tecnología médica y hacen su aparición en Talentland 2022 en la búsqueda de empleados jóvenes que deseen integrarse en este ámbito. Creo que tenemos los tres componentes, tenemos a la gente, mucha gente joven, tenemos las universidades que están muy enfocadas en carreras tecnológicas, no es una, ni dos, ni tres, de las mejores universidades están aquí y generan el talento. Están varias empresas, no somos solo Baxter, tenemos muchas otras empresas aquí y juntos generamos un ecosistema que permite que todos esos recursos los vayamos usando y los impulsemos y no trabajamos nada más localmente. Estando sentados aquí en Guadalajara, nos toca trabajar con gente que está en la India, que está en Europa, que está en Estados Unidos. En el primer día de actividades de Talentland, esta organización impartió la conferencia acerca de la automatización digital y seguridad de la información, ante decenas de jóvenes que están en la búsqueda de oportunidades laborales. Tienes siempre que mantener tu información y tu infraestructura protegida. En nuestro caso, nosotros no solamente tenemos nuestra propia información, sino manejamos mucha información de pacientes. Entonces tenemos también que asegurar que todo eso está protegido, está seguro. En los últimos dos años se ha incrementado mucho el riesgo y los ataques a las compañías, especialmente en el área de salud y eso nos ha hecho que tengamos una inversión muy fuerte para asegurar que todas esas amenazas, todos esos ataques no nos afecten, no nos impacten y hasta el día de hoy hemos sido muy exitosos. Esta organización de origen estadounidense está en México desde 1945, destaca por su tecnología en el cuidado renal y oncológico y es parte de Talentland 2022. Con imágenes de Ricardo Chavarín para UDGTV Canal 44, Iván de León Meléndrez.